Vámonos con nuestro alcalde Alex Díaz, que sigue haciendo cosas buenas, sigue implementando iniciativas que favorecen la municipalidad acá en San Francisco de Macuarís y muestra de ellos cómo está el mercado municipal. Escuchemos al alcalde, señor director. Escuchemos al alcalde Alex Díaz. Es posible que el mercado continúe, de manera que hay que buscar que todo el mundo reconozca el trabajo que estamos haciendo y limpiando también, limpiando todas las aceras, todo lo contiene, no importa que llueva, no importa que llueva, aquí está la policía, aquí estamos todos trabajando, trabajando un mercado que hoy de manera amigable está acá en San Francisco de Macuarís cohabitando toda la gente. Así que cualquier acto irracional hay que poner el pueblo, la ciudad, por encima de un interés particular. Así que aquí estamos, aquí estamos en el mercado. Mire cómo está fluyendo todo el mundo. La avenida Libertad a esta hora no podía cruzar. Estamos en una hora 7.20, 7.25 y miren ustedes, todo el mundo trabajando, todo el mundo para la escuela, para el trabajo. Esto es lo que se llama una verdadera ciudad. Y nosotros como alcalde lo que queremos es que ustedes puedan tener la oportunidad de seguir creciendo, pero seguir viviendo en una ciudad sin contaminación y que el desarrollo continúe de manera sostenible. Felicitamos al alcalde Alex Díaz que continúa fortaleciendo la municipalidad, la limpieza acá en San Francisco de Macuarís, haciendo lo que nunca otro alcalde había hecho. Reitero el respaldo, vamos a respaldar esta gestión, vamos a respaldar a Alex que está transformando a San Francisco de Macuarís. Alex es San Francisco de Macuarís. Así que lo felicitamos. Se continúe trabajando por la municipalidad y por el desarrollo de este pueblo. Éxitos para Alex Díaz Paulino. Contra viento y marea, callando boca.